Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra universidad michoacana. Como en toda creación de instituciones siempre se tiene una ideología para guiarse según sean sus intereses, así pues fue el caso de las preparatorias de las cuales ya hemos hablado con anterioridad, pero realmente no se ha tocado el punto del cual era el fin de estas mismas. En esta ocasión hablaremos de lo ya mencionado. Se decía pues que la preparatoria debe perseguir más que una educación puramente intelectual, la educación integral de las facultades, la educación de todos los aspectos humanos, aspecto técnico, el de la educación intelectual, el de la educación estética, el de la educación física y el de la educación ética. La escuela preparatoria no sólo debe procurar hacer hombres cultos y capaces de hacer investigaciones científicas, sino también hombres fuertes, hombres robustos que puedan soportar la fatiga del trabajo. Finalmente debe cultivar su sentido estético. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!